¡Ay, mime! No cabe por el que también te va a conseguir alta Cuando llorar no se cree Acá en el ojo Quiero que sepan la verdad No te dejando de adorar Acá en mi triste soledad Que me lo da la sabiduría Salí corriendo esta luna Y un caso que ha sido de tu vida Acá en tu recalcón Si hambre te volvía a recortar No lo hice a mi nunca cansar No quedamos sin confesar Estoy llorando sin odiar Ya no puedo soportar Porque respiro por la realidad